hermano dios estaba castigando al pueblo por su idolatría porque dios les había dicho ya algo levítico 26 1 no os haréis ídolos ni os levantaréis imagen tallada ni pilares sagrados ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella porque yo soy el señor vuestro dios hermano dios odia la idolatría dios aborrece la idolatría dios no comparte su gloria dios no comparte su adoración dios no comparte que se le llame dios a nadie más que él porque él es el único dios verdadero pero tú puedes ver esta imagen y decir bueno israel se había exaltado y vale lo de la exaltación también nos puede pasar a nosotros pero nosotros no somos de una religión que tenga imágenes usted puede ir a mi casa pastor no va a haber una imagen de ningún dios no va a haber un altar a ningún dios no va a haber una casa normal pero porque el apóstol juan en primera de juan 5 21 dice hijos hijos guardados de los ídolos porque ídolo hermano la idolatría el mayor error que podemos cometer es pensar que sólo es una imagen hermano tú puedes hacerte ídolos de cualquier cosa para muchas personas el cuerpo es un ídolo pero hay gente que vive para el cuerpo hermanas hay hay mujeres que viven para su belleza ellas son su propio ídolo les gusta entrar a la iglesia y que todas vayan porque los hermanos lo harán por por prudencia no lo harán pero las que las hermanas vayan y corran a decir wow que guapa que vestido que pendientes que esto que aquello que te gusta ponerte el tacón no sé que le parece que le pone hierro debajo para entrar como como un caballo trotando y que suene que se note que has entrado en la sala y si puedes llegar cinco minutos tarde para que todo el mundo esté alabando a dios y haga así como y viven para eso y pasarán tres horas en el espejo y pasarán cuatro horas y llegarán tarde al culto pero llegarán hermosas para ser el centro de atención aunque sea por un segundo y aunque no lo quieran reconocer aunque sea el centro de atención de la mirada de un esposo de una hermana eso puede ser un ídolo los hijos pueden ser un ídolo los hijos tu vida estaba rendida a dios rendida un montón de cosas apareció el nene o la nena y ahora no hay oración no hay tiempo con dios se apenas se puede ir a la iglesia porque si hace frío el nene se refría se hace calor el nene suda es que a las 12 el nene se pone nervioso oye yo he visto un montón de madres trayendo aquí a los niños y nunca hemos dicho que el bebé molesta molesta más el móvil de los adultos que el bebé el matrimonio puede ser un ídolo hay gente que va triste en la vida porque sigue soltero como si el matrimonio fuera lo único que le va a dar alegría y luego va triste porque ya no está soltero entonces digo la pregunta es como detecto un ídolo porque puede ser un hijo un trabajo estudios el querer ser el mejor en algo el ministerio la familia mi esposa mi esposo todo puede volverse un ídolo el dinero como lo detecto mira a qué le das más tiempo qué te hace feliz qué te hace infeliz porque normalmente aquello que es el centro de tus emociones si lo tengo soy la persona más feliz si no lo tengo soy la persona más deprimida si esto todo mi tiempo va para ahí incluso ahora oro menos porque tengo que hacer eso ahora leo menos la biblia porque tengo que hacer eso eso se volvió un ídolo puede ser la tele puede ser el teléfono hermano todo lo que desplace a Dios del centro de tu corazón es un ídolo es un ídolo entonces lo que el 3